Gracias por ver el video. Resulta que un hombre fuerte de los medios como Marcelo tiene ni venía apurado y no tuvo tiempo para frenarse a hablar con la gente de socios del espectáculo cuando le acercaron un micrófono. Razón por la cual ni lentos ni perezosos, Lucich y Payanes tomaron cartas en el asunto. Lejos de quedarse en el molde, los chimenteros periodistas y sus secuaces escénicas recurrieron al novedoso chat GPT para realizar una picante entrevista en la que la inteligencia artificial respondió en nombre de Marcelo Hugo. Y lo cierto es que las respuestas fueron de los más inquietantes. Usted va a sentir miedo. A nuestro chat GPT de inteligencia artificial que es la moda número uno del mundo. Con una moda absolutamente transgresora. Le cargamos todos los datos que hay en internet sobre Tinelli. Careta. Roto. ¿Quién es? Vamos a hacer un chat con Tinelli que obviamente el que responde no es Tinelli. ¿Quién es? Pero es la inteligencia artificial en base a todos los datos que tiene Tinelli. Que Tinelli no responda lo que no nos responde en cámara. ¡Sos un cabrón! Hola, soy Marce Tinelli. ¿Dónde estás tú? Ya estamos chateando, Marce Tinelli. Allá, mirá. ¡Es Tinelli! Y recuerda, escribe arriba, todo lo que dicen los personajes es inventado. Bueno, vamos a jugar. Che, ¿qué tal? Nos dice Marce. ¿Cuál es tu tema de referido de Showmatch? Sí, nos contestó. ¡Trizan Chow! ¡Trizan Chow! ¡Claro! Sí, obvio, ¡Trizan Chow! Ah, mirá. Él nos está respondiendo. ¡Qué rápido! ¿Qué opinas de Jhonelo? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Nosotros le queremos preguntar a él. ¿Qué está pasando? Es inteligencia artificial. ¡No! Y radio argentino que tiene una apariencia única y distintiva, por lo que no hay una persona en particular a la que se le pueda comparar físicamente. ¿Qué hace, brapín? Hola. ¡Qué hermosura! Vos le preguntas y el bichito va derivando para otras cosas. Marcelo, vamos a preguntarle, ¿te estás comiendo a momi? ¿Cómo que lo entendería? ¿Qué tiene de malo que me atraiga la giardona? Ah, mirá, cómo sabe que se llama giardina. ¿Qué tiene de malo que me atraiga la giardona? ¡Qué colombosa que está la mamá de los enanos! ¡Boludo! ¿Qué? ¡Gilmina de los enanos! ¡Pregunta a quién! ¡Enano! ¿Cómo estás con Guillermina Valdez? ¡Qué buena pregunta! No estoy más. Guillermina es una interesada. Cuando se enteró que la gente no me quiere, la abandonó. ¡Eso es gracioso! Pero yo no tengo la culpa si los argentinos son unos pelotinos. Se fueron al carajo. ¿Quién es Edith Hermida? La palabra sucio puede tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto en el que se use. En general, se puede usar para describir a alguien que no está limpio o que tiene una higiene deficiente. Por ejemplo, una persona que no se baña regularmente. Pero fíjate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? El socio le pregunta a Tinali, ¿estás de novio? ¡No! Esto es el último grito de la moda en el mundo web. Sí, es el sumo. Me gustaría, pero en la Argentina no hay minitas que se la van. Mira, yo soy una muchacha que no le ha hecho asco a nada. No tiene un tipo con mucha guita que labura como yo, solo tiene un tipo que le mienta y les haga promesas. Está malísimo Tinali. ¡Qué tremendo! Escuchame, te pones este voto, Marcelo. ¡Odio! ¿Te gusta cómo estoy? ¡Querevija! Estás a tomar la panza de Six Pack, va a ser terrible, no vas a poder dejar de mirarme. ¿Por qué te dejaste blanco el pelo, Marcelo? ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Porque me pintó como me sale... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pelotudo! Soy yo el que mandan a Argentina, te olvidás porque te lo recuerdo. ¡Es maravilloso! ¿Horacio Pagani es hincha de Boca? Sí, Horacio Pagani es un reconocido hincha y seguidor del club de fútbol Boca Juniors. ¡La co*** de tu madre! El chat GPT contesta... Es una mentira de las más grandes que existen. ¡Cómo una mentira! Bueno, es inteligencia artificial, mi amor. Es la inteligencia artificial. El mundo se está rigiendo por esto porque tiene un algoritmo fabuloso... ¿Pero qué le hiciste la inteligencia? ...que reúne toda la información que está dando vuelta y la concentra en una respuesta. Es todo una gran... Y te puede seleccionar todo. Sanata y todo absolutamente mentira. Procesa datos. Todo eso es mentira. El dato puede ser erróneo, lo procesa y... ¿Cómo puede ser mentira? Vos ahora le podés preguntar cualquier cosa y te podés contestar. No significa que sea cierto. Creen cualquier girada. No, no estamos diciendo que sea cierto. Lo que decimos es que lo que hace es procesar un montón de datos que hay en la web y los pone ahí. Bueno, es cierto. Si yo creía que no estaba casada con Feynman... Claro. Claro. La verdad. Ahí lo apreció. Gracias.